Para aprender se necesita un ambiente cálido y seguro. En el Colegio Mecenas nos focalizamos en el aprendizaje cerebro compatible, exámenes internacionales, Colegio Mecenas, actividades artísticas, deportivas y académicas, en los niveles inicial, primario y secundario. Acercate a conocer nuestras propuestas. ¡Sumate a Mecenas! La Valle 148, www.mecenas.edo.ar Facebook Mecenas Colegio Privado Todos los días, la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed. Agua Mineral y Esports, todos los días bien. Todos los días bien Mi tranquilidad en baterías es baterías A. Baterías Nacionales e Importadas Y los encontrás en sus tres direcciones Junín, Esquina Jujuy, en pleno centro y con estacionamiento propio Avenida Centenario 4186 y Avenida Chacabuco 2850 Llámanos al 444-876 y además tienen colocación a domicilio gratis. También podés pasar por cualquiera de nuestras sucursales a controlar el funcionamiento de tu batería sin cargo. Baterías Acercate, desde 1970, años de experiencia en fabricación, venta y colocación de batería, son su mayor garantía. Acá, en este hermoso lugar del mundo, somos espontáneos, así como nos sale, nos sale. Así como es nuestra gente, es nuestra gaseosa, porque está elaborada con lo mejor de nosotros, seco, nos une lo de adentro. Muchachos, este mundial, nosotros lo vamos a disfrutar al máximo. Por eso, ya pedimos el combo mundial de cablevisión y Fivertel. Ay, es espectacular. Tiene cablevisión HD, con tanta definición que hasta vamos a disfrutar a la pulga, desparramando a nuestros defensores. Y Fivertel 12 megas, para subir y bajar videos todos a la vez. Además, HBO Max y Movie City, encima de todo, con un 40% de descuento. ¡Muyo, amigo! Con el combo mundial de cablevisión y Fivertel, festejamos todos. Porque hay muchas maneras de vivir el fútbol, pero una sola debe ver el mundial. Suscribite, 0810-122-0200. Vivito del mundial con cablevisión HD. Cablevisión más Fivertel, siempre te conviene más. Somos la provincia con más áreas forestadas. Ya tenemos el tercer stock ganadero del país. Ahora, vamos por el segundo lugar. Y somos el mayor productor nacional de arroz. Estamos incorporando el riego por goteo, para sacarle más jugo a la producción cítrica. Empezamos a exportar nuestra miel a Europa. Estamos construyendo el primer parque forestal industrial del país. Nunca hubo tanto turismo en corriente. Más producción, más trabajo para los correntinos. Estamos construyendo el futuro todos los días. ¡Aquí vamos, gente! ¡Aquí vamos, gente! ¡Aquí vamos, gente! Engancha con uno de más Para aprender se necesita un ambiente cálido y seguro En el Colegio Mecenas nos focalizamos en el aprendizaje cerebro compatible Exámenes internacionales Colegio Mecenas Actividades artísticas, deportivas y académicas En los niveles inicial, primario y secundario Acercate a conocer nuestras propuestas ¡Sumate a Mecenas! La Valle 148 www.mecenas.edu.ar Facebook Mecenas Colegio Privado Muchachos, este mundial nosotros lo vamos a disfrutar al máximo Por eso, ya pedimos el combo mundial de cablevisión y five hotel Es espectacular Tiene cablevisión HD con tanta definición que hasta vamos a disfrutar a la pulga Desparramando a nuestros defensores Y five hotel 12 megas Para subir y bajar videos todos a la vez Además, HBO Max y movie city Encima de todo Con un 40% de descuento ¡Me aguas, amigo! Con el combo mundial de cablevisión y five hotel festejamos todos Porque hay muchas maneras de vivir el fútbol Pero una sola debe ver el mundial Suscribite 0810-122-0200 Vivito del mundial con cablevisión HD Cablevisión más five hotel Siempre te conviene más Somos la provincia con más áreas forestadas Ya tenemos el tercer stock ganadero del país Ahora vamos por el segundo lugar Y somos el mayor productor nacional de arroz Estamos incorporando el riego por goteo Para sacarle más jugo a la producción citricola Empezamos a exportar nuestra miel a Europa Estamos construyendo el primer parque forestal industrial del país Nunca hubo tanto turismo en Corrientes Más producción, más trabajo para los correntinos Estamos construyendo futuro todos los días ¡Aquí va Corrientes! No sé cuáles son buenos días